hola chicos soy jackson y hoy vamos a hablar acerca de la fusión de los servidores hay personas que no entienden esto y le vamos a explicar cómo darse cuenta de que se han funcionado cuáles cambios tiene a la hora de fusionarse los servidores las ventajas que hay así que vamos a comenzar con algo sencillo y es que como darnos cuenta de que se ha funcionado nuestros servidores recordemos de que se va a intentar hacer una o sea se va a hacer una función de los de hasta hasta cinco servidores van a estar unidos en uno solo con el objetivo de que más personas a la hora por ejemplo de buscar batalla sea más rápido sea más competitivo porque te salga más personas de tu mismo rango incluyendo el índice de combate porque si solamente pasa un solo servidor como hay muchas personas chetadas te van a salir demasiados rotos y obviamente vas a perder todas las partidas la mayoría de las partidas entonces con esto va a hacer con esto un objetivo de que haga más balanceo dentro del metal una de las cosas para darse cuenta de que se ha funcionado nuestros servidores que recordemos que como son cinco servidores puede ser que en cada servidor haga clanes con el mismo nombre por ejemplo si hay un clan que se llama los hunters y en mi servidor y luego en otro hay otros hunters lo que va a pasar es que el juego blizzard el clan que se creó primero el primero que fue creado no importa en qué servido fue va a tener el nombre hunter en cambio el que segundo que se creó luego del primero va a tener entonces un número al final o sea va a ser hunter va a ser los primer el primer clan que se creó dentro de la región y hunter 2 se le va a agregar un número al final del clan eso va a indicar de que este fue el segundo clan hunter que se creó ahora bien es es posible también de que cuando tú hagas cuando se fusiona los servidores también te permitan hacer gratuitamente un cambio del nombre de tu personaje si tú lo deseas porque también va a pasar con las personas los jugadores que tengan el mismo nombre también va a pasar lo mismo pero también blizzard te va a dar de forma gratuita un intento de cambiar tu nombre para que obviamente no tengas que tener ese número al final sino que sea único para ti otra cosa también que vamos a tener es que se va a agregar un ajuste del horario de los eventos los eventos tenemos un problema con muchos de los eventos del juego es que en muchas veces la fecha donde tocaba el evento que iniciaba era una fecha donde en latinoamérica es incómodo poderla realizar por ejemplo había un evento que era a las tres y a las tres de la tarde había otra era como a la una y algo de la tarde o sea dependiendo de pero lo casi la mayoría en latinoamérica era un problema el horario de los eventos porque como la mayoría trabajamos en la tarde mayormente vamos llegando a la casa a las 6 a las 7 la noche incluso hay personas que llegan a las 9 de la noche a su casa perdían esos eventos y habían eventos por ejemplo el carruaje que es un evento muy incómodo me quejé un vídeo hace un tiempo era un evento que yo duraba semanas para poderlo realizar porque a la hora que tocaba el evento no podía estaba trabajando y entonces ese carruaje solamente aparece el evento cada tres días prácticamente tres días entonces había que esperar tres días más o dos más de dos días más para poder participar en ese evento y lo pedía de nuevo se duraba semanas para poder realizar el evento y qué bueno que esto se ha logrado eso otra cosa es que el listado de clasificación en los servidores se va a fusionar también qué quiere decir esto que por ejemplo si tú en 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 el campo de batalla estás en el puesto 23 se va a conservar todos los cambios todos los que todo lo que tú has conseguido con tu personal se va a quedar igual las gemas los equipos legendarios tus amigos todos se quedará igual pero va a cambiar esto está el listado de clasificación porque se van a fusionar los servidores entonces en qué va a o sea en qué se va a enfocar para poder hacer un buen listado de clasificación pues va a depender del logro del del de la persona que ha ha conseguido con ese personal por ejemplo si en él si en la fisura de desafío tú estás por ejemplo en el puesto número 10 si otra persona en otro servidor lo ha logrado en dos segundos antes que tú en tres segundos antes que tú pasarlo entonces ese te va a tomar tu puesto para tomar un puesto y a ti te va a bajar un puesto menos hasta vas a estar en el puesto 11 y esa persona estará en el puesto 10 porque como ya son todos los de los cinco servidores que van a estar ahí los más competentes los que lo han logrado en menor tiempo esos son los que van a estar en la clasificatoria de la fisura de desafío así va a pasar con todo incluyendo el campo de batalla que los mejores que han sido en el campo de batalla estarán ahí en ese listado de clasificación que se va a fusionar sin más no recuerdo esto también va a estar con los clanes de las sombras recuerden que los clanes de la sombra también te muestra cuáles son los 10 mejores clanes de las sombras al funcionarse los servidores esto también va a pasar también va a pasar porque se van a a los mejores clanes de las sombras y eso van a ser los 10 mejores fusionados de todos los servidores una cosa que me gustó bastante y es que se va a haber un listado de honor en el tablero de los inmortales o sea nosotros tenemos un clan dominicano que llegó a ser inmortal se llama pica pollo rd pica pollo rd fue inmortal fue free to play y ahora mismo yo le digo pica pollo ustedes fueron inmortales si fuimos inmortales pero no tienen una prueba no no tengo una prueba de que fueron inmortales lamentablemente ahora mismo no pueden tener una prueba una prueba radical que sí que nadie se lo pueda negar pues con esto si lo vamos a lograr porque vamos a tener el listado de honor el listado de honor no va a poder permitir ver todos los inmortales que han logrado existir en el juego de diablo inmortal desde su salida o sea todos los clanes que han llegado a ser inmortales estarán en esta lista de honor y estará su fecha de cuando dejaron de ser inmortales y va a decir también cuánto tiempo duraron siendo inmortales porque recuerden hay clanes que han durado durado hasta seis semanas incluso que han llegado hasta siete semanas entonces va a ver ese listado para que obviamente nosotros o el nuevo jugador pueda ir a la lista de listado de honor y ver todos los que han llegado a ser inmortales los clanes y los líderes de esos clanes que llegaron a ser inmortales esto es buenísimo porque esto se parece a el salón de la fama se parece como el salón de la fama tu nombre estará escrito ahí y por siempre nadie puede quitar tu nombre de ahí porque llegaste a ser inmortales esto es buenísimo y me gustaría también que hicieran un marco para el perfil para los jugadores que han llegado a ser inmortal o sea que ha llegado a ser inmortales perteneciendo a un clan y que tengan ese marco exclusivo de los que llegaron a ser inmortales eso me encantaría no llegar a ser inmortal porque alguien te agregó a un grupo ya siendo inmortal sino que tú eras un uno de las sombras tu clan ganó el grito del exilio y llegaste a ser inmortal esto me encantaría que fuera así y obviamente también se va a agregar como un cambio a la hora del rito del exilio no sabemos todavía o sea no recuerdo todavía la hora y no quiero darle datos que no no son totalmente los oficiales pero si también se va a tratar de hacer un ajuste al rito del exilio para que esté en una hora de que sea fácil para todos participan todos participan y bueno chicos hasta ahora esos son los cambios que vamos a ver en la función de los servidores espero que se haya entendido bastante claro y como ves son buenos cambios son buenos cambios para todos nosotros especialmente para eso de los inmortales porque va a haber más competitivos más personas que le guste el competitivo y se va a pelear mucho más el honor de ser inmortal porque va a haber más jugadores muy buenos de cada servidor participando en este rito del exilio así que me despido soy jackson y se me cuida adiós